Los adultos mayores ya podrán ser parte de descuentos en varios locales comerciales, públicos y privados, gracias a la gestión impulsada por Acción Social de la Municipalidad, que entregará la próxima semana tarjetas de descuento para este grupo de la población. Esta tarjeta va a dar una cobertura de beneficios de tipo económico, especialmente con empresas municipales, como es el caso de Farmazor, que se va a dar un descuento del 5% del precio de venta al público a tarjeta Viente. De igual forma, el Hospital Municipal de la Mujer y el Niño de Patamarca va a otorgar descuentos que van en una banda desde el 15% hasta el 25%. Por otra parte, créanme, si ha ido sumando el sector privado, por ejemplo, en salud mismo, el centro de imaginología Medimagen va a dar un descuento del 20% en todas las líneas de servicio. La tarjeta solidaria antes de su emisión ya va sumando más servicios que sin duda ayudará de mucho económicamente a los adultos mayores. Estamos cerrando ya un acuerdo con una empresa que trabaja en la línea de oftalmología en donde los adultos mayores van a tener los exámenes visuales gratuitamente y en caso de requerir lentes van a tener un descuento del 50%. Por otra parte, si es que hay intervenciones, como le decía, estamos trabajando en red, las intervenciones de esta naturaleza se harán en el Hospital de Patamarca y lógicamente que va a variar muchísimo los precios. Hasta el momento, 1.200 personas serán los beneficiarios de la tarjeta, cantidad que se obtuvo luego de un trabajo directo de campo. Por ejemplo, van a ser tarjeta de vientes todos los adultos mayores que están en el asilo Cristo Rey, en el hogar Miguel León. Hay un centro de esta naturaleza que funciona en Totoracocha, que está regentado por el padre Pedro Soto. Nuestro equipo de trabajadores sociales han salido a San Alfonso, a María Auxiliadora, a La Merced. Se aspira por parte de Acción Social que en el presente año los afiliados de este servicio se duplique. Javier Torres, El Informativo.